Las redes sociales no han perdonado a Pedro Sánchez por lamentar profundamente la muerte del terrorista de ETA, Igor González Sola, que recientemente se suicidó en su celda. En altavoz de sucesos hemos informado este martes de las palabras del presidente del gobierno en el Senado cuando se dirigía al portavoz de Bildu en la Cámara Baja, Gorka Lejabarrieta. Me quería referir al caso de Igor González Sola, el preso de la banda ETA que se suicidó la semana pasada en la cárcel de Donostiarra de Martutene. Y quiero antes de nada decir algo obvio, lamentar profundamente su muerte. Lo lamento, dijo el presidente del gobierno. Las palabras de Pedro Sánchez se hicieron virales rápidamente, siendo miles los comentarios críticos con las palabras del líder del Ejecutivo, que han ofendido a las víctimas de ETA, y a todos los españoles que rechazan perdonar a los etarras. Como decimos, las redes sociales han reaccionado criticando, atacando e insultando a Pedro Sánchez, que ha recibido multitud de impoperios. Pedro Sánchez lamenta profundamente la muerte del etarra y Igor González Sola, se confirma, es el mayor traidor que ha tenido España, escribieron en Twitter. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, lamenta profundamente la muerte de un etarra, año 2020. Así es amigos, ya no queda nada, no hay esperanza ni dignidad, criticaron. La comparecencia de Sánchez ha sido para lamentar la muerte de un etarra, ¿qué está pasando en este país? Se preguntaban algunos usuarios en Twitter. ¡Suscríbete al canal!